Hola mis niñas preciosas hermosas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren muy muy bien el día de hoy. Chicas, hoy les traigo un videíto que me habían estado pidiendo, que me preguntaron que cómo me pongo mis extensiones. En la colita, así como las traigo el día de hoy, me están, bueno, varias de ustedes me preguntaron y me dijeron, por favor, haznos un video y explícanos de cómo lo pones tus extensiones, cómo vienen, dónde las compraste y todo eso, chicas. Y bueno, hoy les voy a explicar, yo no soy experta en poner extensiones, nunca en mi vida me había puesto extensiones, chicas. Este, entonces, pues yo les voy a explicar de mi experiencia y cómo yo hice, pues, mis cortinas o las extensiones. Entonces, espero que les quede claro y si no, pues cualquier duda, pues por favor, déjenme en los comentarios y yo les voy resolviendo, chicas. Pero bueno, no se muevan y vamos a ver cómo me aplico mis extensiones. Bueno, chicas, entonces ya les había explicado que yo hice mis cortinas. Bueno, yo hice dos cortinas de tres clips y dos cortinas de dos clips. Entonces, lo único que hago es hacerme una colita de caballo común y corriente. A mí no me gusta trabajarla con el cepillo ni el peine porque yo tengo muy poquito cabello y no me gusta que quedase todo liso. Entonces, solo haces una cola de caballo, perdón, normal, este, y te haces como un chonguito. Mi chonguito queda así de pequeñito porque yo tengo muy poco cabello, pero ya es dependiendo de tu chonguito, ¿no? Cómo te quede y de preferencia, pues con ligas negras o con alguna dona negra para que no se note. Entonces, lo único que voy a hacer es, voy a tomar mi cortina de tres, que es esta, y trae aquí los clips. Ya los abrí, se abren así como si fueran unos pasadores. Están abiertos y lo único que voy a hacer es, el clip del medio lo voy a poner como que en medio de donde está mi chonguito, de esta manera. Mira, lo voy a como que a meter en mi cabello hacia abajo, así, y lo voy a cerrar de esta manera. Y ya quedó, este ya quedó sostenido, solamente hay que apretar. Y los de a los lados, como pueden ver, pues están sueltos. Entonces, este lo voy a hacer como hacia abajo de mi chongo, lo voy a como enrollar, lo más, lo más adentro que se pueda, y lo voy a cerrar. A veces sí se dificulta porque el clip, como que no sostiene tanto cabello, entonces tienes como que encontrarle la manera, como en este momento no se deja. Tienes como que, ahí está, y ya quedó este clip. Ahora, de este lado, está suelto este clip. De igual manera, lo único que lo van a hacer es como que rodear su chonguito, pero enterrarlo a su cabello, y lo van a cerrar. Y así va a quedar. Entonces, como espero que se pueda ver bien, y que se esté viendo bien en la cámara. Ahora, entonces, como pueden ver, así quedó la primera capa. Ahora voy a tomar un clip, un mechón de dos clips, así de estos que nada más tienen dos, y lo voy a poner en esta parte de aquí, donde quedó esto. Lo voy a poner ahí, pero lo tienen que poner como lo más, lo más pegado a su chonguito. Tienen que tener paciencia porque... Entonces, así, ya nos da más volumen. Lógico que se va a ver esta parte como, pues, donde están los clips del cabello. Yo lo único que hago es que me pongo una... Un adorno, una dona. No dona, una... Como una de además esas que se están usando ahorita, con... Que traen este, como... Que son flexibles, no sé cómo explicarles. Y lo único que hago es ponerme en alrededor. Déjenme la traigo para que vean cómo me la pongo. Bueno, chicas, yo me voy a poner esta, que es como una de además de esas que tienen como alambre flexible. Este, porque ahorita estoy vestida así como de flores, mi blusa es como de flores. Entonces, pero ya es dependiendo de cómo tú te vistas o el adorno que tú quieras poner. Puedes poner a lo mejor de esas de además que son así como... Como no sé cómo explicarles de las que se estiran, no sé, te la enredas. Ya es dependiendo de tu imaginación y yo creo que, pues, todas lo podemos hacer. Yo esta la coloco de esta manera y como tiene como alambre, nada más voy como haciéndole así, pero hago como un poco de fuerza. O sea, como... Como si fuera un nudo. Y hago solamente un poco de fuerza. Así. Para que se vea como más redondita la... La colita. Así. Y de esta manera, ya cuando llego aquí, ya no doy vuelta, ya no doy otra vuelta, nada más como que pongo el adornito así. Y queda el moñito de esta manera. Pero ya nos queda nuestra colita y ya no se ve aquí. Ya no se ve como que es extensión, ya se ve como que es nuestro pelito. Y... pues así es como nos queda, chicas. Estas extensiones que yo traigo el día de hoy y que ustedes me han visto en varios videos, yo las compré en el DF, las compré en calle del Carmen, pero no las compré en ningún establecimiento, ni en ninguna tiendita, ni nada. Las compré en la calle con unas personas que se ponen en la calle de los ambulantes, pero en estos momentos no están dejando poner a ningún ambulante en el DF. Está todas las calles vacías, pero las pueden encontrar en los locales donde... en... pues de todo para el cabello, para las estéticas, que es en el Callejón de los Milagros. Este... pero sí son un poquito más costosas. Estas que yo... que ustedes ven que traigo puestas y las onduladas me costaron 50 pesos la cortina. Entonces yo compré dos cortinas de esta que es la que yo traigo puesta el día de hoy, que es la Lacia. Y dos cortinas de la... de la de... de cabello ondulado, chicas. Déjenme y se las muestro. Estas son las Láceas. Y no es cierto, yo les estoy mintiendo. Compré una cortina de cada uno. Sí es cierto. Una cortina de cada uno. O sea, compré una cortina de Lacio, como este que traigo. Que es... esta es una misma... esta es una sola cortina la que traigo en mi colita. Y esto que tengo en la mano. Y esta... Que está aquí de la ondulada. Esta es toda otra cortina, chicas. Miren, les voy a explicar y espero que me... pues que me explique yo bien, valga la redundancia. Y que para que ustedes me entiendan o que me entiendan. Estas yo las hice. O sea, quiero que sepan que estas venían así. Déjenme las desdoblo. Venía... Espérenme. Déjenme las acomodo para que las puedan ver mejor. Las cierro. Venía toda la tira. O sea, venía esto pegado con esta. Así. Venía así. Y traía otra igual. Así. O sea, que es la que traigo aquí en el cabello. Venían dos tiras así. Dos tiras de esta manera. Venía así. O sea, venía una cortina así súper larga. Así grandotota, largotota. O sea, lo doble de esto que es lo que traigo. Y esta. Entonces, pues lógicamente nosotros... Pues ni modo que yo me la enredara así en todo el cabello. Entonces, lo que hice... A mí se me ocurrió porque yo no sé si yo esté en lo correcto o así se haga. Pero, pues se me ocurrió hacerlo. Yo las partí, chicas. Venía toda la tira así. Y lo que hice fue hacer una tira... O una cortinita de dos clips. Como esta. Que ustedes están viendo aquí. De dos clips. Estos clips que vienen aquí. Que son así como las cucas. Que antes les llamábamos a los pasadorcitos cucas. Hice esta de dos clips. Y hice esta de tres clips. Aquí está uno. Que es este. Dos del medio. Y tres. O sea, estaba la cortina así súper larga. Entonces yo dije, pues así no me la voy a poder poner. Y me puse a pensar. Y dije, lo que puedo hacer es... Primero, cuando me las pongo así sin colita enlacio. Pues primero me pongo la de tres. Me la pongo hasta en la parte de abajo. La otra de tres en la parte del medio de la nuca. Y las otras dos tiritas de dos clips. Me las pongo en esta parte de aquí. Para que tu cabello, pues ya se vea... Pues más uniforme. Y no me lo que tendrías así toda la tira. No se puede. Entonces yo corté dos tiras de dos clips. Como esta. Y dos tiras de tres clips. Como esta. Es muy fácil de cortar con cualquier tijera. Yo la corté con mis tijeras. Nada más la corté. Y se puede ver en esta parte de aquí. Como hice el corte. Espero que se pueda ver. Y cuando la terminé de cortar. Pues estos pelitos quedaron así como sueltos. Lo único que hice con hilo del mismo color. Negro. Este no es negro. Porque mi cabello no es negro. Pero es café oscuro. Con hilo negro. La cosí. La fui cosiendo de esta parte para acá. Para que no se... Pues para que no se siguiera. Si... No se fuera. No sé cómo explicarles. No sé de si la echara pues de esta parte de aquí. Entonces la cosí de aquí para acá. La cosí. Y le di unos así como unas pequeñas puntadas. En los hoyitos de los clips. En esta parte de aquí. Para que quedaran como más fuertes. Como me resistieran mucho más. Y de este lado no la cosí. Porque de este lado era un lado de las esquinas. Entonces no hay necesidad de que la cosas. Pero cuando queda así. Donde la cortas. O sea donde haces el corte así. De las dos cortinas tienes que coser de este lado. Y de la que cortaste que estaba de este lado. O sea tienes que como que ilvanarle. Para que no se siga yendo la telita que traen. Como la red. Con el cabello. Con cualquier hilo de coser. De costura normal. La cosí. Pues yo las dos. Tanto las glasias como las onduladas. Las onduladas son estas. Las corte así. Este es un clip. Esta es una tira perdón. De tres clips. Y también le cosí en la orillita. En esta orillita. No le cosí. Porque aquí. Así venía. Es muy fácil chicas. El chiste es aprender. A o o. Bueno el día de hoy. O en este video. Yo les voy a enseñar como se coloca en la coleta. Pero les voy a hacer otro video. Les prometo que les voy a hacer otro video. De como la pongo. Así en cabello suelto. Es muy fácil. Muy muy fácil. A mi no me lleva ni siquiera. Cinco minutos ponérmela. Y pues como pueden ver. Pues se ve así. Súper súper natural. Y ya. Yo solamente me pongo dos. Dos tiritas. Porque yo tengo muy poquito cabello. Y si me pongo más. Pues como que me va así. Como muy cabezona. Pero me pongo dos. Y miren. Se ve muy bonito. Muy bonito. Muy natural. Y a pesar de que son extensiones muy económicas. Porque estas me costaron cincuenta pesos chicas. A pesar de que son muy muy económicas. Pues. Eh. No se me han hecho feas. Y pues si las tengo cuidaditas y guardaditas. Y ya en un futuro. Pues a lo mejor me compraré unas de cabello natural. Mucho más caras. Pero por el momento. Pues estas me convencieron. Estas se ven bien. Se ven originales. Y las compré en el DF. En la calle. Pero no sé si ahorita haya chicas. Este. Y bueno. Vamos a ver. Como fue que yo me puse mis extensiones. Aquí en mi colita. Bueno mis niñas. Pues espero que les haya quedado claro. Cualquier duda. Por favor. Déjenmelo en los comentarios. Y cualquier video que ustedes quieran que yo les haga. Por favor también. Háganmelo saber. Chicas. Yo trato de contestarles a todas. A todas. A todas. Eh. Un poquito tarde. Pero si les contesto. De verdad. Y siempre lo todos. Todos sus comentarios. Siempre. Me doy el tiempo para leerlos. Pero. Bueno. Espero que este videito haya sido claro. Les haya sido útil. Y. Pues. Si les gustó chicas. Denme manita arriba. Las que no estén suscritas. Por favor. Suscríbanse a mi canal. Compartan mis videos. Para que los muéganos sigamos creciendo chicas. Pero bueno. Ya me voy. Nos vemos en el próximo video. Dios me las bendiga. Las quiero muchísimo. Les mando un gran abrazo. Y nos vemos mis niñas preciosas hermosas. Besitos. Bye.